Bueno amigos, hoy nos encontramos en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, iniciando una nueva temporada con un amigo acá, Mariano, Mariano Piperno, ya conocido por todos ustedes. Hemos hecho una notita de mediodía, para poder mostrar, como dije anteriormente, en imágenes cómo se venía dando la pesca. Pescado hay bastante, lo que pasa es que las temperaturas están muy altas, muy altas hoy un día de 32 grados, así que ya son 1 y media de la tarde, recortamos y estamos en la costa, pero bueno, pescadito hay, obviamente que el pescado está saliendo ahora, es un pescado mediano y chico, y está picando abajo, es cuestión de esperar unos días que se normalicen las temperaturas, que empiecen a descender las temperaturas, para que el pescado se empiece a mover mejor, y empiece a comer en superficie, y picar a flote, como es lo que le gusta a todos los pescadores de Pejarrey. Así que bueno, Mariano, esta notita que hicimos hoy, es un inicio de temporada, para mostrarle a la gente que la vigencia de la laguna, que está, que hay pescado, ya en un mes y medio, dos meses o veinte días, cuando se nos bajen hasta el notero, vamos a estar haciendo una buena nota, mostrando bien el tamaño de piezas que hay, y todo eso. Así que bueno, agradecerte a vos, agradecer a toda la familia Robea, o sea que siempre nos abren las puertas acá del pesquero, para que brindemos los informes, para que pasemos imágenes al programa, imágenes también a las páginas de Facebook, donde escribimos siempre, y bueno, contanos un poquito las mejoras que han hecho esta temporada, para que la gente sepa. Bueno, desde ya, bueno Eduardo, gracias por venir, por hacer esta nota, y desde ya ya hicimos una bajada nueva, para la gente, tenemos dos bajadas, una exclusiva para el particular, han hecho muelles nuevos también, para la gente, están los baños, están las duchas, tenemos proveeduría, tenemos parrillero para la gente para que acampe, lube eléctrica, hay algunas casillas para alquilar también. Perfecto. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Sí, perfecto, o sea, la preocupación está siempre para brindarle al pescador la mayor comodidad. O sea, la bajada de lancha es a través de un tractor, el que quiere bajarla con su cameta puede bajarla sin ningún problema. Exacto. Vimos también los muelles que han hecho, espectacular, realmente unos muelles muy largos, que permiten embarcarse sin mojarse, un día de viento, mucha comodidad. Así que bueno, la invitación para todos los pescadores, como siempre, la Laguna de la Zoraida, Pesquero Luis Robea, acá de Villa Cañás, va a ser una temporada muy, muy buena. Próximamente vamos a mostrar imágenes de otra nota, ya como dije anteriormente, cuando desciendan un poco las temperaturas. Así que bueno, otra vez, gracias Mariano. Gracias a ustedes por venir. Gracias al pesquero Robea. Y bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes, y será hasta la próxima. Gracias. 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 Andrés. Vamos por más. Vamos. Bueno. Show de chiquilines. Abajo también. Bueno. Se va el agua, eh. Se va el agua, eh. Se va el agua, eh. Se va el agua. Y aquí está el agua. El agua, es que está corto. de los lindos. Siempre abajo, todo abajo. Seguimos con los chiquitos abajo. Pater a un metro abajo, por lo menos. Bueno, acá vemos. El pescado está. Lo que pasa es que hace mucho calor todavía. Algún pescadito bueno vamos levantando. Este picó de la boya ahí a 50 centímetros. Un pescadito allá de unos 35 centímetros. Así que bueno, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Estamos haciendo una mini nota como inicio de temporada. Una pre-temporada, digamos, para presentar la laguna, a ver cómo va a pintar para este año 2000. Bueno, acá vamos mostrando alguno con una liñita de dos bollas, con una bajada larga al final. Por lo menos estamos teniendo algunas capturitas y viendo el pique con línea de flote, con bollita. Pescadito mediano, chico de 25, 28, 30 centímetros. Bueno, amigos, hoy hicimos un mini relevamiento acá en Laguna La Zoraida de Villa Cañaz, pesquero Luis Robea. Pescamos una media jornadita, son las 13 horas y ya desarmamos los equipos porque realmente está muy pesado, mucho calor. Fue una entrada para ver cómo pintamos un poco la temporada, cómo se estaba dando el pique. Hemos tenido mucho pique, todo pescado chico, algunos medianitos que anduvieron en 35 centímetros. Está comiendo abajo el pescado debido a la temperatura que tiene aún el agua, así que bueno, es cuestión de esperar unos días como para que aflojen las temperaturas, se enfríe un poco el agua y el pescadito levante y empiece a picar en superficie. Hemos utilizado línea paternoster y hemos utilizado otro tipo de línea que nosotros llamamos quebrada, de dos bollas, con una última bajada de dos anzuelos bastante larga, casi un metro ochenta, dos metros, y generalmente en el último anzuelo fue donde tuvimos mayores respuestas. O sea que está comiendo prácticamente sobre el lecho de la laguna. Así que bueno, ya vamos a hacer otra nota más adelante, en unos 15 o 20 días, ya vamos a afirmar un poco mejor el pique cuando desciendan las temperaturas, pero era para testear la laguna, para arrancar esta temporada 2020 y poder mostrarles en imágenes a ustedes cómo se viene dando y cómo se va a venir dando esta temporada. Así que bueno, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás, un clásico en la pesca de pejarrey. Esperemos que esta temporada sea igual o mejor que la anterior. Así que bueno, gracias y espero que hayan disfrutado de la imagen.